Hoy os vamos a explicar la importancia de usar el vídeo en tu estrategia de Inbound Marketing. Soy Ferran Burría, el director de la agencia de Inbound Marketing Nothing Hat. Te animo a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ningún vídeo que semana a semana compartimos contigo sobre el marketing digital. Empecemos explicando qué es el Inbound Marketing. El Inbound Marketing es una estrategia dentro del marketing digital que lo que busca es atraer a nuestro público objetivo hacia nuestra página web. Ofreciendo contenido de valor, ofreciendo contenido que ayude a nuestro público objetivo, va a ser él quien se aproxime de nuestro negocio y podamos convencerle de que nuestro producto o servicio es relevante y es interesante para él. Las estrategias de vídeo cada vez son más utilizadas por todas las empresas para atraer a su público objetivo dado que lo que hacen es ofrecer un contenido de valor en formato vídeo. Y no debemos olvidarnos que cada vez más somos más y más consumidores del contenido audiovisual. No es que dejemos de leer pero en muchas ocasiones preferimos el contenido audiovisual al contenido escrito. Y es aquí donde el Inbound Marketing y la estrategia del uso del vídeo pueden ser un gran aliado para captar nuevos clientes. El vídeo al final nos va a permitir ofrecer, dar a conocer a nuestro público objetivo, a nuestro cliente potencial, que somos expertos en la materia. Es una forma muy sencilla de que quien nos va a comprar por primera vez vea, sepa, entienda que nosotros somos capaces de resolverle el problema. Y además es una forma de ofrecer, de mostrarnos nosotros como agencia y vosotros como potenciales clientes de una forma mucho más directa, mucho más cercana y que aunque yo nos conozca a vosotros, vosotros me podáis conocer a mí. ¿Qué tipo de vídeos podemos realizar para atraer a nuestro público objetivo? Pues bueno, hay diferentes opciones que tenemos encima de la mesa. Uno de ellos, por ejemplo, es un tutorial. Podemos realizar vídeos con tutoriales como el que estamos haciendo ahora mismo, explicando casuísticas, problemas, dando soluciones, resolviendo puntos de dolor de nuestros potenciales clientes. Otro formato que podemos utilizar son los cursos o webinars que podemos ofrecer a nuestra base de datos directamente o bien a nuevos usuarios que quieran acercarse, quieran aproximarse a nuestra empresa. Los webinars son una herramienta muy útil para resolver, por ejemplo, casos muy concretos, problemas que se repiten a menudo y ofrecer un contenido de valor a aquellas personas que asistan a nuestro webinar. Un tercer elemento que podemos utilizar y que podemos tener dentro de nuestra estrategia de Inbound Marketing es un canal en YouTube, precisamente como el que nosotros tenemos y que animo a que te suscribas a nuestro canal. El canal de YouTube va a ser un repositorio de contenidos que nuestro buyer persona puede consultar cuando sea necesario o bien va a encontrar nuestros vídeos cuando busque en el buscador de YouTube directamente. También podemos crear preguntas y respuestas, las típicas preguntas frecuentes que podemos encontrar en nuestra página web, pero en formato vídeo, en formato corto, quizás 5, 10, 15 segundos en las que vamos a dar una respuesta muy rápida y muy concisa de las preguntas más típicas que tienen nuestros clientes. Existen otros tipos de vídeos, te animo a que visites la página web, el post que hemos redactado explicando otros formatos de vídeos que podemos utilizar para atraer a nuestro público objetivo. Nuestra recomendación es que planifiques los vídeos con antelación, con tiempo, para que puedas guionizarlos, para que puedas prepararlos y poder editarlos posteriormente. Ten en cuenta cuáles son los puntos de dolor, las necesidades de tus clientes a la hora de preparar estos vídeos. Que sean vídeos que no hablen de ti, sino que resuelvan los problemas, las dudas que pueda tener tu buyer persona. Como digo, los vídeos tienen que estar orientados a tus clientes y no a ti. Así que a la hora de preparar los vídeos, pon siempre al cliente en medio las preocupaciones y cómo vosotros, como empresa, podéis ayudar a resolver los problemas de tus clientes.